Debemos dejar de escondernos, emerger en este mundo y mostrar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Evidenciar la transformación. Seamos luz, seamos sal, seamos santos. Llevemos el nombre de Jesús a todo lugar. Emerge, sábado 10 de junio a las 17 horas en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Te invita, jóvenes adultos Frater. ¡Gracias!